Se formó el equipo de taekwondo de la Iglesia Cristiana Renuevo en nuestra ciudad, el cual está conformado por los jóvenes integrantes de la misma y ya comenzaron a trabajar bajo la dirección del técnico Pedro Cana. Para Reinaldo Córdoba, pastor de esta iglesia, lo espiritual debe ir de la mano con lo deportivo, con el fin de fortalecer y formar a la persona que lo practica. Todos los deportes son los que animan a la juventud, a las nuevas generaciones, para un estado de competencia sana, un estado de competencia en la cual va a crear una forma de disciplina de vida en sí mismo, que aparte de lo que es licor, de lo que es drogas, de lo que es trasnochar, que tengan una vida disciplinada y de respeto también con sus padres. Entonces nosotros encontramos que estos valores tienen que también estar dentro de la iglesia. La respuesta por parte de los jóvenes ha sido positiva a la formación de este equipo, el cual podrá participar en eventos de competencia federativa, pues la idea es que alguno de sus integrantes llegue a vestir la camiseta nacional. La respuesta es muy buena. Hemos empezado con un grupo de 10 jóvenes por ahora, para no saturar mucho al profesor, y en tan solo dos meses y medio, pues vemos que tienen una respuesta bastante rápida de estos jóvenes. Pero también hay jóvenes que ya se quieren inscribir, que queremos ya establecer la Academia de Renuevo, la Academia de Taekwondo de Renuevo, para que ellos también puedan involucrarse en estas artes marciales, bien sea para defensa personal, como para disciplina de vida, como también para competencia. Gracias. 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 Gracias.